Esta dotación tiene un presupuesto de más de 400 millones de pesos y la que nos encontramos en licitación más de 600 millones de pesos. Vamos a modernizar todos los colegios de la localidad de Engativán. Toda la comunidad se siente muy a gusto con este tipo de llegadas, ya que son cosas que todos necesitamos y que nos motivan día a día a ser mejores estudiantes y a demostrar que la tecnología, si la usamos de manera correcta, nos va a brindar buenos resultados. Son muchas las oportunidades que tenemos gracias a todo lo que llegó. Es una innovación que ya teníamos, ya necesitábamos hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, eso nos va a ayudar para un proyecto que está muy fuerte en el colegio, que es prensa y audiovisuales, que lo que hace es informar sobre todo lo que llegó. Esto es un gran aporte a nosotros, porque podemos empezar a implementar la tecnología en nuestros estudios y así aprender desde la tecnología. Debido a que hoy en día se utilizan mucho las TIC para educar, me parece que mejora mucho la educación, actividades un poco más recreativas y nos ayuda muchísimo en eso.